hola gente cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno gente vamos a volver con el cam vamos a volver con el can si ven así la pieza toda oscura pero quería darle ahí una nueva imagen al canal que si no estoy reaccionando así en la oscuridad porque nada estuve escuchando recién un temita medio medio cagazo y tengo miedo y quería que me dé más miedo pero bueno si no lo vieron vayan a escucharlo se lo dejó por acá 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 se lo dejó hagan clic ahí ahí si no lo fueron ahí vamos a estar reaccionando de nuevo el can vamos a estar escuchando una canción que me la pidieron a full a full me la pidieron la otra vez en el directo me lo tuvieron pidiendo y le dije voy a reaccionar hoy lo puse en el directo y cuando me di cuenta que era una canción le dije no no después lo vamos a reaccionar si lo puedo escuchar y analizar tranquilo que es un tema que canta cancer pero con lead supa el tema gracias por el mate el tema se llama para vamos a leerlo porque no quiero guardia seta kids así seta kids se llama el tema cancer pero con lead supa lead supa que sabemos que es el amigo que fue cancer pero bueno se pelearon y todo y bla 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 pero bueno no vamos a analizar eso vamos a estar analizando el tema así que nada gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar por acá tienen mis redes sociales para que bueno vayan me escriban me hablen me recomiendan canciones me recomiendan temas me recomiendan cantantes me pueden hablar si quieren hablar conmigo y yo les voy a estar respondiendo sabe que varias personas estoy pegando buena onda y que me hablan mentira información pronto se van a venir tiempos de cambio martillo sobre ruedas y demás canciones que me están pidiendo a full me hablan por privado me lo mandan en los comentarios los tengo todo anotado gente quédense tranquilo que lo vamos a reaccionar todo así que nada gente como con lo que va a ser el vídeo bueno gente ahora sí cancer veros pit lit supa alta rayon rayon no sé qué es el rayon pero bueno nada cinco minutos cinco minutos intensos seguramente este era cuando el can recién arrancaba es lo único que sé espero que el can la rompa como siempre vamos a ver qué dice lit supa y qué dice de rayon vamos a la gente vamos 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 gente dale vamos yo no sé lo que tú esperabas pero aquí están rayon to the fucking ill it's with wicked is can quienes serán lo que te enseñarán amar el radio acá quienes aportan siempre un grano de arena por el hip hop bahá hay y va a dedicar el batido es de maracay y ya play it's better recognize que como yo no ¡Oh, esta cana! Ah, Asfalto, Graffiti, Big Buck, Hip Hop for Real O sea, se refiere que todo eso es lo que arma el conjunto de Hip Hop O sea, eso me lo comentaron, yo no tenía ni idea Yo pensé que Hip Hop era música Y no, Hip Hop es una unión de muchas cosas Lo mismo que ser rapero Creo que me dijeron así Si ser rapero, se unifica todo Lo que son los graffiti Lo que es el Big Buck, el Hip Hop Bueno, yo no lo sé, pero no sé, están igual Pero bueno, nada El rap es como una rama del Hip Hop Continúo A ver Para tantas pinticas Pareciendo señoritas ¿Qué significa pinticas? No quise decir esa palabra, pero eso significa De la camisa, actitud sumisa Traeando esquina y avenida Esto es Caracas, papá Y cualquiera te quita la vida Pero así seguimos firmando la del marido Hasta que llega un huevosito y por la cara 25 Esto es lo que pasa Una acción, una causa y del velorio para la casa Pero violencia, conciencia, con actitudes y competencias Son piezas enteras de Hip Hop en Venezuela Entonces entiendan que las dos somos cultura Entonces entiendan que las dos vivimos en la misma fiesta Pero Ya quiero que venga el can Ya quiero que venga el can Y pa, 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 pa Yo no te apoyo, no te apoyas Tú no te apoyas Y quien te apoya Que se apoya a ti Que droga Todas las noches Y te da un par de trolas Y después si te llaman Porque tú si eres un gato Amor al arte, mi bola No jodas Prefiero ser músico de esquinas Que andar pagando payolas Uuuu Amor al arte, mi bola No jodas Prefiero ser músico de esquinas Que andar pagando payolas Payolas me dijeron que era Esa gente que ponía plata Para sonar en la radio O en demás lugares Entonces Como dice Prefiero cantar en el barrio Ser humilde Y que yo me haga famoso Con mis letras Sin necesidad de estar pagándole a nadie Para estar en algún lugar Amor al arte, mi bola No jodas Aquí está Ray Cancer Y tú pasiendo rap En vez de morir Nada, le can, le entra Entra, le can, le entra No me agarro solamente Hasta en el intro, aquí Ahí va con el estrello De verdad en fin De hip, de hip, de hip, de hip, de hip, de hip De hip, de hip, de hip De hip, de hip Ahí está Para, 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 para Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, porque quiero escuchar el cambio Todas esas frases más triviales Que palabras de misionero Tomá, exacto Todos somos personas Todos nos equivocamos Nadie es perfecto Ni lo fue Cancerbero Ni lo va a hacer nadie Por más personas que tenga De hilo, de ídolo Todos se pueden equivocar ¿Entendés? Es normal Porque todos somos seres humanos Por más fama que tenga Juan Pérez Juan Pérez no es una persona Que no se puede equivocar Eso lo tienen que entender Todo el mundo A veces idealizan tanto a alguien Que se piensa que no, no Él no hace nada malo No es así Todos nos podemos equivocar Todos hacen algo malo Nadie es perfecto Por más fama que no, no es así Tendré que ponerme a escuchar lo mío Que puede ser aburrido Por querer ayudar a la gente Diferente de lo que va a pegar Sonora Consciente Tomá Los mató, boludo Los mató Dice casi todo es vacío Pero es que aparte Que aparte tendré que ponerme a escuchar lo mío Que puede ser aburrido Por querer ayudar a la gente Diferente a lo que A lo que va a pegar Sonora Consciente Bueno, al menos han mejorado Antes copiaban lo extranjero Ahora copian lo venezolano De hablar de los que luchan Por hermanos africanos Con banderas de gamas Que ritmo norteamericano No Equivocado, equivocado, equivocado Yo sí soy caraculo Y no canto si no hay centavos Porque yo soy cansado De aconsejar a esos panas Que no pagan por mi entrada Lo que sí por marihuana Hay gatas que de verdad Tú solo tienes ganas Te notas un drama Sobre acuado buscando famas Lo voy a grabar contigo Y que piche a tu hermana Con sus testicas operadas Y sin nada Cortar la cama Dejo de un barrio Donde a veces comida En la misma parte Son los días Con agua bastante fría Eh, pará, esa parte la tiró En una canción, Canserbero La misma mierda Con agua bastante fría Esa, esa, esa Esa, esa Ay, ¿cuál tema? ¿Advertencias? En algún tema estoy seguro Que escuché eso Que dijo Canserbero igual Lo mismo No pasó Por eso eso Tío, como un soldado Toma A puro pulmón Claro, puro pulmón Un perro Bien underground Iba este tema Va, suena re viaja a escuela Te das cuenta que Este tema era muy viejo No sé en qué año será Pero te das cuenta Te das cuenta que es un tema muy O sea, muy recién arrancando el can Pero tirote Toda esa frase Que la creo que la tiró De una advertencia Noto el segundo Que tema fue Me gustó, me gustó, me gustó Gente Temón, temón Descubrimos un nuevo tema Del can El can como siempre Rompiéndole ahí Con Litsupa Litsupa también me gustó Me tiró un par de frases Que estaban buenas Si se notaba que era un tema muy viejo Seguramente será cuando can Era más joven Habrá sido No sé, antes de los 16 años Porque el último tema Es el la voz Que repibe 17 años La rompió toda No sé los cuantos años Los 15 años Habrá hecho el tema Este, no tengo idea Pero bueno, nada Me gustó, gente Como siempre les digo No se olviden de suscribirse Dejar like De comentar Si no vieron el último video Vayan a verlo Le digo Es un tema bastante raro Me sorprendió Me sorprendió Con antes de ese mala fama Pero bueno, nada, gente Nos estamos viendo En el próximo video Chau, chau